¡Shh! ¡Johnny! ¡Fuerte! ¡Gritá! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Más fuerte! Pero no es menos carne que una bicicleta ¡Ey! 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 ¡Es un pescadito de helado! ¿Cómo se paga? Un pescadito es una majadita Pero... ¿No? ¿Alguna muestra que hay que hacer? A ver, pará, dejame vos, ¿seno yo la muestra? Haceme lo que quieras A ver, alguno chiquitito ¿Nicolás? ¿Vas a venir un segundito? ¡Sí! ¡Ah! ¿Toma la pelota? ¡Ja, ja, ja! Quiero que... ...la muestre... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Maxi! ¡Mirá! Si pasás la prueba vas a ir sin parte... Quiero que lo choques... ...y que lo hagas pilota, ¿sí? ¿A él lo tengo que tomar? ¿Vos tenés la carita que tiene? ¿Vos tenés la carita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás, por favor! ¡Sí! ¡Está bien, todavía está bien! ¡Hanol, hanol, hanol! ¡Tenés a fuerza ahora! ¡Me llamo Mabel! me lo saca por favor